En Nicaragua el nivel de inseguridad en los últimos meses se ha incrementado, puesto que en los últimos días se registraron crímenes como robo, asesinato a taxistas, entre otros hechos. Para el sociólogo Raití Juárez es un reflejo por el abuso de poder sostenido por un sistema que garantiza impunidad. Violencia intrafamiliar, violencia ciudadana en general y obviamente hay una fragmentación de la sociedad, o sea disminuye la solidaridad entre la sociedad y esto se debe al reflejo que hace la sociedad de la élite, o sea cuando hay impunidad en la élite, cuando hay un uso y abuso de poder para sostener los intereses, los privilegios de los que están en el poder político y económico, en la base social se refleja con un aumento de la violencia, con un aumento de los delitos comunes y obviamente esto es sostenido por un sistema que le garantiza impunidad a quienes lo cometen. Vemos asaltos, vemos distintos tipos de delitos que son cometidos casualmente por los miembros de un partido que en otras ocasiones se ha visto asociado a la persecución, al asedio, a la violación, a los derechos humanos. Bueno, entonces la inseguridad ciudadana ha aumentado desde abril de 2018 por la impunidad que ha habido en las autoridades y porque se le ha garantizado protección a los grupos paraestatales y paramilitares que están funcionando como defensas de las élites políticas y económicas. Juárez afirma que esta situación tiene que ver con una política de seguridad. La única salida para esto es renovar las instituciones, aceptar el relevo generacional para renovar la clase política y la conducción del país y definir claramente las políticas públicas que van a beneficiar a la población y dejar de ejercer la autoridad del Estado solo para el beneficio de unos grupos económicos y políticos como hasta ahora. Noticias 12, Darlen Tellez